Si Yeah boy Es que tenemos un descencito nuevo En la entrada de la playa de Faneroque Y vamos a llegar a la playa del disco Let's go Yeah boy Vamos, vamos Ahí nos metemos para adentro El único problema De mi ya tenemos una pequeña subida El principio es un poquito durero Pero bueno, hay que ir mejorando las cosas Pero ahora ya está subido, más divertido Vamos a ver Vamos a ver No 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 ¡Oh!